¿Cómo hacer cheesecake de Oreo sin horno? Vamos a utilizar 30 galletas Oreo. Con la licuadora, procesador o a mano molemos las galletas. Agregamos 45 gramos de mantequilla y mezclamos. Ponemos la galleta en un molde, yo estoy usando uno de 23 centímetros. Ya que quede así, lo metemos al congelador. Mezclamos un cuarto de leche con dos sobres de grenetina y reposamos. En un bowl ponemos 190 gramos de queso crema y batimos hasta que esté muy suave. Añadimos media taza de azúcar y un chorrito de extracto de vainilla. Batimos hasta que nos quede así. En otro recipiente batimos 500 mililitros de crema para batir. Debe de quedar así. Calentamos la leche y la grenetina por 30 segundos. Y le incorporamos al queso crema mezclándolo muy bien. Una vez listo, lo mezclamos con nuestra crema batida con movimientos envolventes. Por último agregamos las galletas que nos quedaron en pedacitos. Colocamos nuestra mezcla encima de nuestra galleta. Metemos al refrigerador de 30 minutos a 1 hora y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!